Esa es la esperanza, esta es la diferencia entre el año pasado también y ahora y este tipo de desorganización es producto de la cantidad de gente. Hace rato que no estamos solas. La sociedad ha tomado conciencia, sobre todo los jóvenes, es una maravilla. Así que estamos muy esperanzadas, muy felices. Yo creo que esto es algo que se está dando hace un par de años atrás recién. Es una movilización muy importante, o sea, generar esa conciencia a nivel juventud que se vuelva a tener participación política hoy en día es algo de lo que se está gozando muchísimo. Si bien hay muchos lugares opositores desde los cuales les molesta eso porque también hay mucha gente que está pensando que antes no lo hacía y bueno, eso es buenísimo lo que está pasando hoy en día. Creemos que les molesta más que nada porque la juventud significa un cambio en la política. Hay mucha gente que no está preparada para aceptar ese cambio. Le molesta simplemente que la juventud una vez más vuelva después de tantos años a la política como en su momento lo hizo el peronismo. Y es algo que bueno, que hoy realmente vemos una plaza, un encamino, la 9 de julio llena de jóvenes que están participando políticamente pero que se interesan por los hechos políticos que acontecen hoy en nuestro país. Y eso realmente es algo lindo, no es algo que hay que temerle. No solo rescatan memoria, sino verdad y justicia. Y obviamente nos apuntan hacia adelante para que el nunca más sea que ninguna de estas minorías, élite, corporaciones vuelvan a golpear al pueblo argentino y al argentino. Sí, hemos avanzado bastante, hemos avanzado mucho, sobre todo en estos últimos 8 años, pero hay que seguir a fondo, hay que aplicar la sintonía fina, como dicen las presidentas. Y aquí estamos para reforzar esta idea de que cada año tiene que haber más verdad, más justicia, vamos por eso. Para mí lo que está pasando con los juicios y que se está haciendo justicia después de tanto tiempo es algo que nunca creí vivir, como hija de exiliados que soy. Y me emociona mucho, veo los jóvenes comprometidos, cosa que no veía en los 90 cuando llegué. Entonces ahora es como un renacer de un momento que fue histórico en Argentina, con la diferencia que ahora hay un gobierno democrático que apoya la militancia y sucede todo lo que está pasando hoy, que vemos la cantidad de miles de jóvenes y niños que están acá en la plaza. La verdad que hoy también hablábamos en la legislatura, en nuestro discurso con Juan Cabandié, los jóvenes son la garantía de la transformación de nuestra sociedad. La verdad que evidentemente los que critican a los jóvenes o los que les molestan a los jóvenes son los que quieren mantener sus privilegios y tienen miedo que estas transformaciones se los quiten. Hoy la verdad que si bien nunca olvidamos a los 30.000 desaparecidos y los tenemos presentes y nos causan toda la tristeza que nos causa su ausencia, es una fiesta. Y la alegría que podemos sentir en juntarnos todos militantemente en esta marcha tiene que ver con que tenemos un futuro por delante, cada vez más con la certeza de que vamos a tener una Argentina mejor. Y esto para mí me lo dio Néstor Kirchner y Cristina. ¡Gracias!